¡Ay, ay, 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 ay! Rimo hacia el cielo, confundido estoy, no sé para dónde ir Corro hacia cero en un canto sediento, me levanta hacia ti Ella es tan humilde como el sol, renunció a colación y se ocupó Yo a mi sur, en esa ira seguí, me llevo a su lado y renací Tantos de niños me dijeron oír, quemidos de almas en los ajiquí Yo voy, yo corro hacia ahí, el niño de adentro rompió la matriz Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, es mi casa eterna, es un cielo azul Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, una casa eterna Refugio, consuelo y reunión Arrepentidos mis años salí, ajeno y sin rumbo, sí Como indigentes llamando a tu puerta, riendo de amor para ti Tantos de niños me dijeron oír, el niño de adentro rompió la matriz Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, es mi casa eterna, es un cielo azul Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, una casa eterna, refugio, consuelo y reunión Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, una casa eterna, refugio, consuelo y reunión Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, una casa eterna, refugio, consuelo y reunión Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, una casa eterna, refugio, consuelo y reunión Gracias por ver el video